El plan de desarrollo de Dos Quebradas estará basado en cuatro principales dimensiones que se tratarán en los aspectos económicos, ambientales, institucionales y sociales. Con esto se desarrollará objetivos muy puntuales en los que se encuentran la educación, salud, deporte, cultura y seguridad. Proyectos puntuales, hoy nosotros le estamos apostando en nuestro plan de desarrollo a darle conectividad y transversalidad vial a la ciudad, puentes elevados, puentes deprimidos, desarrollos viales, en el tema social, nosotros estamos hablando de la construcción de la Casa de la Juventud que es algo que vienen reclamando nuestros jóvenes, centros de desarrollo infantil para llevarlos a comunas deprimidas como la Comuna 2. En materia de salud nosotros estamos hablando de poder mejorar nuestro Hospital Santa Mónica, aprovechar el puesto de salud de Santa Teresita que está en un lugar equidistante de la ciudad, poder mejorar la red de puestos de salud que tenemos en algunos sitios de la ciudad en materia económica y como propuesta para nuestros campesinos, el centro de acopio que hoy están reclamando nuestros productores, necesitamos tener la posibilidad para con ellos, que las ganancias de su trabajo no se siga quedando en manos de los intermediarios. El alcalde de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, explicó cómo va a ser la búsqueda de estos recursos para lograr realizar completamente el plan de desarrollo. El plan de desarrollo para los cuatro años tiene un costo de 840 mil millones de pesos, ahí tenemos los recursos del Sistema General de Participación que suman casi 600 mil millones de pesos, de recursos propios para los cuatro años es un promedio de 200 mil millones de pesos y las otras fuentes de financiación tienen que ver con convenios y la gestión que les decía inicialmente se haga ante el gobierno nacional para poder tener entonces los recursos y poder al término de nuestros cuatro años cumplir satisfactoriamente con el plan de desarrollo. Asimismo, Muñoz hizo referencia sobre los recursos que se están entregando desde el orden nacional para buscar la forma adecuada de ejecutarlos para que estos no se puedan perder. La gestión ante el gobierno nacional para que no se pierdan los recursos que se venían trabajando para continuar con el mejoramiento de la malla vial. Un convenio con INVIAS donde se están haciendo unas obras que cuestan 1.800 millones de pesos, se hizo una adición de 900 millones de pesos y estuvimos ya en la ciudad de Bogotá, ya se están ejecutando los 900 millones de pesos que tienen que ver con esta adición. En el Ministerio del Interior también estamos haciendo otro trámite para que no se pierdan otros recursos para otra obra importante que se va a hacer. Ministerio de Educación, la construcción del colegio en el sector de la Macarena, hay que adicionar 2.400 millones de pesos. También estamos en ese proceso para que se puedan terminar las diferentes obras y la comunidad y los dos quebradenses sientan que efectivamente estamos también empoderados de esta gestión que se hace ante el gobierno nacional. No se pierdan los recursos y se puedan hacer las obras. Gracias.